nocturna día 4 estamos en madrid estamos cubriendo el festival de cine fantástico uno de los emergentes y más importantes que va consolidándose y que tenemos hoy pues hoy vamos a acudir otra vez al espacio cultural de el corte inglés porque van a presentar un libro sobre el fanta terror la época comprendida entre los 60 70 y principios de los 80 de el cine fantástico que se producía y hacía en españa y luego iremos a el museo de cera porque van a inaugurar una figura sobre el mítico paul nazi el actor jacinto molina mucho más venerado y respetado con un culto mucho mayor a fuera de españa que aquí nunca se le ha acabado de reconocer a este gran actor director guionista pues la repercusión y la importancia como figura del cine fantástico en españa y a nocturna va a poner su granito para que esto cambie y pues hay una figura en el museo de cera que vamos a poder ver hoy y a la tarde tenemos la proyección de dos pelis la primera es queen of space que es una producción rusa aunque pinta bueno la la producción pinta bastante bien y podría pasar por la americana yo porque he visto el tráiler pero si no pensaría que es una peli americana así de género con bichos invocados desde un espejo o algo así me ha parecido ver que también estará acompañada de un corto y después tenemos una de las propuestas más apetecibles de la de esta edición de nocturna summer camp de alberto marini que promete ser un festín bastante gore pero antes de esta veremos la proyección de jorge gonna die tonight el corto de sergio morcillo que también pinta desde un vídeo avisando de que le siguiera la pista a este joven director que promete mucho y que en cuestión de tiempo va a dar el salto al largo y quedará mucho que hablar y de momento nada más iré grabando a lo largo del día para que así pues vayáis viendo qué tal va la cosa ahora hemos tenido la presentación del libro los semblantes del fanta terror a cargo de su autor y con la participación de sergio molina uno de los hijos del fallecido por nazi ha estado bastante bien es un libro que repasa todo el fanta terror desde finales de los 60 hasta mediados de los 70 que ya fue perdiendo fuerza a oje dejaron de hacerse películas y luego hemos ido al museo de cera donde se ha inaugurado la figura de paul nazi a cargo de colin arthur y a cuyo acto han acudido los hijos de paul nazi y diversas celebridades del cine de bueno el cine español tanto del fanta terror como pues otras celebridades estaba el propio colin arthur uno de los magos de los efectos especiales que ha participado en películas como 2001 o la historia interminable y fue un acto muy emotivo muy sentido y bastante chulo el museo de cera algunas figuras dan bastante miedito otras están bastante bien pero en el caso de ésta está está súper bien yo no me esperaba menos viniendo de un mago de los efectos especiales y la verdad es que si tenéis ocasión de ir al museo de cera y con descuentos porque mirar lo que vale pues yo no me lo perdería por lo menos para poder ver esta figura tan chula luego ha sido el turno de ir a los cines para fox donde ha habido un poquito de fotocall y luego hemos visto el corto cambio de factura bastante chula o con una historia cortita como debe ser pues un corto y bastante interesante que te deja pensando y luego hemos visto wing of space una producción rusa que luce como americana está bastante bien rodada foto efectos especiales y que viene a ser un batiburrillo entre en la oscuridad candy man a un slasher un poco sobrenatural y luego amenazaba con otra posesión demoníaca y exorcismo pero lo han acabado arreglando y bueno sin ser gran cosa por lo menos estaba mejor que la peli de ayer que para mí me parecieron de lo peor del festival luego un poquito más de fotocall donde hemos podido ver a los responsables de jorge gonna die tonight hola sergio y al director alberto marini un curtido guionista responsable de algunos de los éxitos recientes del cine español que debuta en la dirección con sammer cam respecto a jorge gonna die tonight que decir está chulísimo acabas de verlo y parece que acabas de ver una peli a camino entre el slasher y el guiallo de los 60 70 con una mónica aragón que da ganas de colarse en la bañera con ella está muy sexy y es una screen queen más que convincente y un trabajo de dirección que vamos la próxima vez que vea sergio ya no sé si podría acercarme con él a él con la cantidad de guardaespaldas que va a tener porque yo le auguro un futuro muy muy prometedor y muy grande corto bien apadrinado por miguel ángel vivas director de extinction secuestrados ahí es nada y la verdad que me ha gustado mucho y luego ha sido el turno de una de las pelis del festival de es una peli puramente festivalera sammer cam de alberto marini chapó parecía que iba a ser una peli de infectados zombies más pero han sabido darle la vuelta al guión tiene bastantes giros está está muy lograda tiene un humor muy negro muy divertida la gente aplaudía se reía pegaba saltos de susto claro y pues de momento lo mejor que he visto en el festival tanto el corto como la peli y pues nada más fin del día 4 dejadme comentarios aquí abajo si alguna de las propuestas que os he comentado os hace y tenéis dudas de los títulos que he mencionado o lo que se os pase por la cabeza hasta luego